Hola mis amigos, cuánto gusto saludarlos en este nuevo día. Para hoy, seguimos adelante con el estudio de Proverbios capítulo 9. Y con seguridad, hay un mensaje de Dios para ti hoy. Proverbios 9 nos titula La sabiduría versus la insensatez o la insensatez. Este capítulo nos muestra una metáfora, una comparación entre dos mujeres, dos amas de casa. Una es la sabiduría, otra es la insensatez o la necedad. Miremos el versículo 1 al 6. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Cuando dice aquí que la sabiduría edificó su casa sobre siete columnas, nos aparece el número 7, el número de la perfección. Esto nos habla de una casa perfecta, la sabiduría. Y habla de un banquete. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Hay una comida, envió sus criados y sobre lo más alto de la ciudad, clamó diciendo a todo ingenuo, ven acá y a los insensatos, venid comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Dejad vuestras ingenuidades y viviréis y andad por el camino de la inteligencia. Así que esta es la primera mujer, es la sabiduría con su casa perfecta. Nos habla aquí de un rico banquete cuya comida es la sabiduría que nos permite salir, escapar de la ignorancia, de la ingenuidad y adquirir inteligencia. Y de esa manera el resultado final es la vida. Por otro lado, nos aparece aquí en el capítulo la mujer, la mujer, la necedad, la otra mujer, la insensatez. Versículo 13 en adelante. La mujer necia o insensata es alborotadora, ingenua e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad porque no es prudente. Anda en público para llamar a los que pasan por el camino, a los que van derechos por sus sendas y dice a cualquiera, a cualquier ingenuo, ven acá y a los faltos de cordura. Dice las aguas robadas son dulces y el pan comido a escondidas es sabroso, pero ellos no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Así que vemos aquí esta mujer, la necedad llena de ignorancia, es alborotadora, dice. Tiene que ver aquí también con el tema de las relaciones carnales destructivas, momentáneas pasajeras, cuyo final es la muerte. Vemos que tiene que ver esta mujer con la ignorancia, con la falta de entendimiento y de cordura, a lo contrario de la sabiduría. Y la tercera sección de este capítulo 9 lo encontramos en los versículos 7 en adelante. Podemos mirar allí ahora que dice el corrige al escarnecedor, el que corrige al escarnecedor se acarrea, afrenta. El que reprende al malvado atrae muchos, muchos males sobre sí. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Aquí está el centro para mí de este capítulo, donde se presenta que vale la pena enseñar, corregir al sabio. Pero es difícil corregir y enseñar al necio. No valora la enseñanza al necio, no la aprecia. Por eso, finalmente, el versículo 10 hace el llamado central y contundente, diciendo, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí concluimos entonces la importancia de tener el conocimiento de Jehová. El temor de Jehová. Y es la invitación, mi querido amigo y amiga, que busquemos la sabiduría. ¿Cómo la vamos a encontrar? A través del temor de Dios y su conocimiento. Por eso es tan importante que sigamos estudiando la palabra cada día, buscando ese temor, teniendo esa reverencia, ese respeto hacia Dios, a su palabra, a sus indicaciones. Y de esa manera tomar el camino, colocar nuestros pasos, nuestros pies en el camino de la sabiduría que trae prudencia, que trae sensatez y que trae finalmente el resultado de la vida. Por eso, tomemos el camino del temor de Dios y su conocimiento y vivamos con él felices y para siempre. Queridos amigos, este es el llamado de Dios. Vamos a orar por este llamado sin antes recordarles que pueden enviar sus pedidos de oración. Y también no olvides compartir este video y también suscríbete si no lo has hecho. Oremos. Querido Dios, gracias te damos porque tu palabra nos orienta, nos muestra el camino. Hemos estado estudiando de la sabiduría y hoy vemos que la sabiduría nos pone en nuestras manos un gran banquete. El banquete de la enseñanza, de la comida que sí da vida y vida en abundancia. Oh Padre, bendice a cada oyente y que podamos todos tomar el camino de la sabiduría y alejar nuestros pasos de la insensatez, de la necedad. Y vivir realmente como tus hijos, prudentes, felices, dando ejemplo, sirviéndote a ti, mostrando tu amor a los que nos rodean. Le pedimos Señor esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, fue un gusto estar contigo en este momento y desearte un feliz día.